La Latina La Latina La Latina Hay una mezcla de colores entre el mar y el sol Quiero tocarte así, quiero abrazarte aquí Sentirte, oh Latina, que eres toda para mí Oye Latina, bésame ahora y apriéntame más fuerte, 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 fuerte Y esto es para ti Bésame, sin miedo Quiero sentir tus labios tiernos Bésame, 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 bésame Como besas y abrazas, me quedo contigo hasta mañana Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Cuando la aprietas, se convierte ella misma en una hermosa fiera Capaz de devorarte, capaz de marcarte Pero a quien no le gusta explorar lo salvaje Bote latina, bésame ahora y apriéntame más fuerte Fuerte, 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 fuerte Oye, y esas latinas que están cogiendo un poco de frío Que vengan a coger No me huyas, acércate más, baby, que vamos a gozar Bésame, 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 bésame No sé, ¿qué te estás creyendo? Tu cuerpo es mío entero Bésame, 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 bésame